Tu Norteval Estos son algunos de los títulos de hoy miércoles 8 de noviembre Intensa lluvia en la comarca, el agua generó muchas complicaciones en determinados barrios de nuestra ciudad y hasta la suspensión de clases Emila Brune en Viedma, la referente de la lucha por derechos humanos de la región visitará nuestra ciudad, garantamos lo que será solicitado Trabajadores del INTA en alerta, conversamos con Marcelo Rago referente de los trabajadores del INTA Valle Inferior nos cuentan cuáles son sus preocupaciones Las obreras textiles ya tienen fábrica compartimos la alegría de la victoria obtenida con las obreras textiles de Neuquén tras 10 meses de lucha